¡Hey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ok, estamos en otro día de misiones diarias de Blancos Block Party. En el pase vamos 340 estrellas desbloqueadas hasta el momento. Es como la mitad del pase, más o menos, sí. Son 691 en total. Tenemos nuevas misiones semanales y algunas nuevas que se desbloquearon por aquí también para ir haciendo. Y tenemos nuevas misiones diarias que son las que nos vamos a enfocar a hacer lo más rápido posible. Entonces es jugar 3 rondas, pegarle 20 veces a otros blancos y hacerse líder en por lo menos un party. A veces me da pereza hacer ese requisito cuando lo piden porque te tienes que esforzar mal, ¿no? Para alcanzar, no importa si no completas la carrera siendo el primero o que es un shooter, no importa si no quedas de primero al final de esa ronda. Pero lo importante es que por lo menos una vez durante alguna ronda alcances el primer lugar y ya no deportas y después pierdes esa posición. Mira, por lo menos ahí yo logré estar de primer lugar por unos segundos. En teoría ya se debería ver completas. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nos van a descalificar, parceros! Estamos solamente a 12 bytes de... ...cubir. Pero nos falta... ...mucho todavía. ¡No! Vamos a ver qué... ¡No esperen! ¿Alguien perdió un montón de bytes por allá? 253. ¿Listo para algo más? ¡No! ¡Está rebotadera tan chimba! Bueno, no importa. Clasificamos que era lo importante. Entonces, no pasa nada. Retomamos la calma, parceritos. ¡Uf! Solamente se eliminaron dos en esta ronda. Normalmente son como 8 a 10 participantes por ronda. Y aunque se van eliminando participantes, en la siguiente ronda es posible que... ...metan gente que recién llega al escritorio del juego y le va a jugar Brawl. Entonces los meten ahí con la party para rellenar. Porque como en general el juego... ...tampoco tiene millones de personas jugándolo todo el tiempo como un Fall Guys, por ejemplo... Pues entonces... ...no siempre el juego está en capacidad de emparejar a toda la gente en diferentes momentos. Ok, ahora sí. Esto es un shooter. Entonces... Con este shooter vamos a poder... ...ah, mira. Pegarle un puño a alguien si funcionó en la ronda anterior. Con este shooter vamos a poder completar fácilmente este de Strike 20 blancos. Y esto de ser el líder, pues no sé. Yo a veces dejo este logro sin completar por la pura pereza de tener que estarlo intentando. Y la verdad es que no afecta mucho si de vez en cuando te saltas una de las misiones diarias. Pero si no completas las tres misiones diarias, pues obviamente no vas a recibir estos 1500 chips de experiencia que te dan. Entonces vamos a ver si por pura casualidad logro hacer... ...dear de primero. Para hacer ese logro. O si no, pues intentamos dejar el video cortico como intentamos hacer siempre. A ver dónde voy a encontrar munición más fácilmente. Por aquí. Excelente. ¿Dónde está todo el mundo? Ok, aquí tenemos un arma bastante interesante. A ver si logro bajar ese men de allá. Lo maluqueamos, pero tiene buena puntería el cabrón. Maldita sea, me alcanzo a matar. ¿Cuánto avancé en esto? ¡Solo dos! Entonces es mejor otro arma. Para hacer más rápido necesitamos... Bueno, esta realmente no es cierto. Pero si no tuviera que enfrentar al 10 champions de tiempo. ¡Qué mierda! Se explotó el rayito, ¿cierto? Pero al final dijimos que los rayitos no cuentan. Bueno, igual esto lo vamos a completar fácilmente. Eh, sin querer queriendo ya completé esta. No me di cuenta cómo ni cuándo, pero igual hay que completar por lo menos... ...3 brawls. Digo, 3 rondas de brawls para poder hacer las 3 misiones diarias. Entonces, ya estuvo prácticamente completada. Ahí está el arma de plan motivado que yo la quiero coger por si se lo preguntan si creen que no la vi. Realmente no me interesa banquear ahorita en esa forma. Bajándonos de acá que me están disparando por... ...bombas. Vamos a ver. Creo que se murió. No, ahí está, ahí está. Jugamos la munición. Vamos por él. ¡Qué cabrón! ¿Cómo me pegó esa bomba en el aire? ¡Qué falso! Tiene mucha puntería porque eso le pegan a uno con esa mierda y se le pega la bomba... ...de los calzones. Gracias, ya tiene el bago para que no se suma ese. ¡Uy, cree que yo lo he matado! ¡Es inmortal! ¡Me lo robaron! ¿Quién fue eso ese puto KS? ¡No, no, no, no! Bien, bien, bien... ¡No! ¡Me faltó un kill! ¡Me descalificaron! ¡No, no estoy pronto! Pero no me mato a este men porque estoy vicisimo de mierda. ¿Cómo me...? como me eliminaron si hice dos kills tiene un petardo que eliminaron en esta ronda pues, en la segunda espero que a todos se les caiga el internet me hace falta una ronda, porque solamente pude pasar dos, para poder completar las misiones diarias ahí está, me falta esta ronda, igual vamos a ver clear 30 checkpoint, es pasar por 30 arcos de esos de las carreras te va contando por donde vas y eso esto se hace muy fácil subir un blanco dos veces de nivel y esto es jugar en 3 días diferentes y esto es pegarle otro blanco 75 veces, que ya está casi completado entonces, vamos a subir un blanco de nivel dos veces, ah, pero esto toca hacerle un grade up a este men, pues no importa vamos a hacérselo vamos a meterle un gumball o bueno, de todo lo que tenga repetido de gumballs les voy echando así de a uno para completarlas todas son muchas aquí hay otra repetida aquí hay otra para quedarme con por lo menos una copia de cada una pues bueno, no importa el multicolor tiene en prioridad para mi guardarla según yo así que me voy a devolver el inicio para gastar de estas eso es, aceptar y vamos a usar mula porque no voy a gastar blanco box en esto pudiendo gastar mula que se gana completamente gratis y ahora sí podemos subirle un par de niveles creo que con esto es suficiente para que suba dos niveles por lo menos ahí está nivel uno excelente nivel cuatro excelente 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 entonces volvemos aquí porque ya completamos otra recompensa que es esta semanal que la pude haber hecho cualquier día sin ninguna importancia entonces vamos a jugarnos el brawl que nos falta y vamos viendo entonces por acá esto también vamos a intentar darle prioridad a bueno depende si es de carreras pues no vamos a poder hacer este proceso de un shooter entonces sí podemos ir adelantando al de pegarle 75 veces a otro que ya llevamos 40 obtener 12 pins únicos pues simplemente jugar y cuando se terminan las rondas o te eliminan pues te ganas unos pins y el otro es jugar en tres días diferentes todo es solo conectarse y jugar nada especial que hacer misión semanal entonces hay 7 días para completarlo a partir de hoy creo que se reinició lo de las misiones semanales y no le he prestado mucha atención a lo de las otras misiones porque esas son las las que tienen más tiempo o sea hasta que se acabe el pase de temporada vamos a saltar esta escena y en estas misiones de acá hay mucho tiempo para hacerlas mejor dicho me quedan 27 días para hacerlas y dentro de 6 días se desbloquean más luego dentro de 13 días se desbloquean más 20 días y así esas serían todas las las misiones como tal entonces noquear 40 blancos eso se va haciendo poco a poco mientras vas jugando y te salen los shooters ganar 50 pins también esto se hace en automático hacer 100 skills eso también prácticamente se va haciendo solo correr 10.000 metros jugar blancos 30 días ok una carrera en esta puede que nos alcance para completar la misión de ah carajo me quedé aquí pegado la misión de pasar por estas vainitas de las carreras ok necesito necesito vibes para correr que me caigo me quedé sin energía pegado ahí con este men tirando sus skills pues a donde voy a caer es demensivastidia tiro hijo de la gran perra que lo parido me hizo caer ok ya volvimos por si se preguntan como volví al último checkpoint en la pantalla abajo en la izquierda les aparece el comando que deben colocar para 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 regresar al último checkpoint que habían pasado que estoy haciendo eso es por acá abajo no me va a aplastar la puta bola y que es que estoy viendo que me va a aplastar y aún así me meto soy tonto me ayudo vamos a ver si de casualidad logro alcanzar a alguien porque solo somos cuatro soy el último y esta carrera en cuanto el que va de primero llegue a la meta ya se acaba la carrera y ya si es que es la última ronda de un brawl que empezó antes aparentemente mira había más gente detrás de mí no puedo creer hay gente que puede ir todavía peor de lo que voy yo ok con este y no loco cojo es que estoy bien pendejo bueno más pendejo está el otro men de hecho no sé cómo pero voy de tercero y a la final no me importa tanto la posición porque yo venía a hacer la carrera de completar otro gol y de pasar por muchos de estos arrepentidos ya se me vio cómo era que decía esa misión pero también voy adelantando lo de la misión de correr correr 10.000 metros el que va de primero es un super pero que no sé por dónde va de hecho si se ve por allá lejos el muñequito pero de alguna forma fueron más mancos los que iban delante mío que de ir de cuarto ahora voy de segundo y no es que yo haya hecho nada especial simplemente ellos se fueron estrellando y cayendo a los huecos porque están bien manuales uy qué raro este buff ay mierda se le acabó la batería al Yoshi y tengo que pasar rápidamente a jugar con el teclado cómo se corre en el teclado con Shiver paso tanto tiempo jugando con el joystick de el boss conectado al PC que luego se me olvida con unos detalles a los que vayan llegando aquí uy que me caigo y listo ok mientras tanto le voy cambiando la batería a esto aunque bueno creo que con esto ya completamos las misiones diarias ¿no? ahí está el tutorial que me estuvieron pidiendo en comentarios anteriores que me dijeron que siga subiendo videos sobre las misiones diarias de Blanco Block Party ahí se ven lo rapidito que podemos hacerla esperemos a que se complete esto por aquí ah no era un o sea según yo esta era la última ronda de un Brawl pero no clasificamos hacia otra hacia otra ronda está bien bien extraño ah bueno se cayó el juego pero no importa parceritos ya saben que vamos a seguir subiendo tutoriales nos estamos viendo en un próximo video se cuidan mucho todo bien todo bien todo bien ¡Gracias!